Bienvenidos a Juega Conmigo. En este vídeo te mostraré a la reina Elsa. Esta reina de la película Frozen, el reino de hielo de Disney, es una muñeca hecha por Mattel para niñas a partir de 3 años. Aquí vemos en la parte trasera de la caja una foto de la reina Elsa con su lindo vestido azul turquesa. Pero ya estoy curiosa de ver que hay, además de la muñeca, en el interior de la caja. Así que voy a abrirla de una vez. Aquí es necesario que contemos con la ayuda de una tijera, porque como vieron pues hay algunas partes de la caja que tienen cierres o seguros de plástico. Y bueno, ya aquí liberamos a nuestra reina de hielo, la reina Elsa. Miren su lindo vestido en color turquesa, tal y como en la caja, en la foto que vimos en la caja. Aquí vemos esta linda túnica con estas lindas figuras de 9. Y de esta manera nos damos cuenta que la reina no tiene zapatos. Pues vamos a colocarle sus zapaticos. Aquí ya Elsa tiene sus zapatos. Vamos a seguir viendo qué más tiene la reina. Aquí vemos que tiene un pequeño sujetador, que es una gomita que une su cabello con su brazo. Esto es para que la muñeca no se incline hacia adelante en la caja. Aquí pues también seguimos viendo, aparte de esta linda túnica, que la podemos quitar. Aquí pues vamos a aprovechar de quitarle esa pequeña gomita que une el cabello de la muñeca con su brazo, para poder quitarle esa parte del vestido, que es como una túnica. Y bueno, ya entonces vemos aquí que los brazos de la muñeca tienen figuras también de nieve. Aquí vemos que su cabeza se puede girar. Sus bracitos también se pueden mover. Y pues sus piernas también. Es muy parecida a una muñeca Barbie. Aquí vamos a quitarle esta parte que vemos acá, que es una falda. Y aquí vemos entonces que la reina queda como en una especie de traje de baño. Para vestirla se me ocurre que podemos hacerle un lindísimo vestido con los accesorios que incluye el juego Las Princesas de Disney de la marca Play Doh, en el cual se encuentran pues diferentes accesorios con los cuales se pueden diseñar vestidos para princesas, entre ellas el de la Cenicienta. Y bueno, ¿por qué no? Vamos a utilizar estos accesorios para hacerle un lindo vestido a la reina Elsa. Esto lo estaré haciendo en el siguiente tutorial. Así que no te lo pierdas. Bueno, si te gustó este video, por favor dale un clic a la manito con el pulgar hacia arriba. Y no te olvides de suscribirte a mi canal para que así veas todos los nuevos videos o tutoriales que tengo para ti. Hasta el próximo tutorial.